Es un monstruo, ¿verdad? Gigante. Es un Digimon. Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a otro video gastronómico, culinario, bello, hermoso para ti. Y en esta ocasión vamos a ir a San Juan de Miraflores a comer en una cevichería que tiene 34 años, de la familia Arevalo. Exactamente, de Javier Arevalo y su hijo, que también se llaman igual. La cosa es la siguiente. Esta familia ha empezado desde abajo, gente. Desde muy abajo. ¿Ok? Tanto así que nos comentaron que su restaurante era muy chiquito y ahí mismo comenzaron a construir y a comprar poco a poco. 34 años han pasado y después de muchas cosas muy malas que nos contaron, que no me atrevo a decir este video, también cosas buenas han pasado en su vida. Cosas tan buenas y tan bacanes como ganar un mistura, servir más de 30.000 ceviches y todo hecho por el hijo menor también, que en esa época tenía 16 o 15 años. Una locura de familia y desde ese mistura han ido ganando algunos premios, pero de ahí nada más. Así que vamos a ir a esta locura, a esta joyita, donde la encontramos en el Instagram de Gazona Curio, que hizo un post interesante y dije, oye, qué interesante es esta cevichería, esta historia. Vamos a ir, vamos a ver y veamos qué tal. En serio, quiero probar esta locura. A ver, ya llegamos. Por tu culpa, Gastón, estamos acá. Vamos a ver los dos piratas. Ah, mire, este es cevuón. Terés izquierdo. Los bravos. Ah, los bravos de los bravos. Bueno, vamos al local y estamos en el segundo piso. Bueno, ¿dónde estamos, Chol? ¿En qué distrito? Bueno, San Juan de Miraflores. Estamos al costado del mercado. Creo que se llama San Juan. Ya. Sí, mercado modelo San Juan. Ya. Ahí está el mercado modelo San Juan, puerta número 2. Acá igual voy a poner la dirección para que vengan para acá. Bueno, segundo piso, ¿no? Recién hechicito. Así que vamos a ver qué tal. Yo también, yo vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver si la fe, si la fe está acá presente. El gigante, gigante, gigante. Es muy grandecito, ¿no? Mira. Ganaron el primer mistura, ¿no? Sí. Ganaron el primer mistura. Y estos son todos sus premios. Qué bacán. Qué bonito. Qué bacán. Aquí hay historia, gente, ¿eh? Aquí está la puerta número 2. Aquí está la puerta número 3. A su madre. Vamos a Star Wars. Gracias. Ahí está. Precios normales, ¿eh? Están buenos. Están buenos los precios. Sí, sí, sí. Chalo, ¿por qué estamos acá? Bueno, vi un post de la soquería Amigo Gastón. Así es. Que recomendaba este restaurante. Decía que tiene buena mano. Sí, tiene buena mano. Como dijimos, era ganador de mistura. Ajá, ganó mistura hace no sé cuántos años. Ganó mejor ceviche, creo. Sí. Es una dicha revelación. Bueno, la cuestión es así. Sí, le pregunté también por la pesca y me ha dicho que tiene corvina, tiene erizo. Ya. Así que vamos a ver. Vamos a chequear. En verdad, chequeamos las redes sociales también este restaurante. Dije, oye, está muy bajo para haber tenido tanto éxito. Así que vamos a probar. ¿Qué tal? Las maneras quiero probar esta de acá. Leche de burro. Ahí está. Leche de burro. Pescado con erizo. Y la leche de tira y rompegatre. Ya. Ahí, ahí. Ahí, ahí. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, ¿qué tal? Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. ¿Qué tal? Mucho gusto. Mucho gusto. La famosa chicha. Yo he chupado con él acá. Estamos con Javier y Javier Alberto Jr. Acá están los propietarios de este hermoso restaurante. Pero, ¿cuál es la historia? La historia es una historia bonita. Sí, bien bonita. Comenzamos. Javier Arevalo. Bueno, no es bueno decir Julio Bildoso. Javier Arevalo, que es el padrino de Javi. Comenzamos con tres meses alquiladas porque no teníamos plata para comprar mesas. Ok. Teníamos tres meses alquiladas con sus sillas. Le pagábamos diario al pata. El pata que nos alquilaba la mesa venía diario cobrada. Ya. La cocina, era una cocina de casa. Un mostrador que me regaló un vecino. Y uno fierro de toldo que nos regaló un dirigente del club de jugada. Ah, tú viste tu ayudita ahí. Le dieron la mano. Unos dirigentes me regalaron cubiertos. Otros dirigentes me regalaron unas cortinas viejas y las puse como toldo. Y así comenzamos. ¿Qué pasa? Así comenzamos. Estuvo acogida la cevichería. Y en la parte de acá afuera había una planta de granada y era el retiro de la casa. Ya. Entonces, cada semana íbamos a guardar una planta. Y nosotros mismos hacíamos el piso. Nosotros hemos hecho el piso. Nosotros hemos tumbado la pared. Hemos hecho las columnas. Nosotros. Julio y yo. Un vecino nos regaló piedra y arena de acá de dos cuadras. Y lo traíamos en carretilla, coño. En pleno calor. Y así hacíamos nuestro piso. Otra semana se llenaba. Oye, ¿qué? Compramos una mesa. Nos íbamos a la parada. Compramos mesas y sillas esas de paja. Cortábamos otra planta. Hacíamos un poco más de piso. Y así hasta que terminamos hasta la escena. Para que la gente entienda un poco. Ahorita todo esto que hemos visto es la casa de ellos. Esta era su casa. Tu cuarto estaba por allá. No me imagino dónde estaba tu cuarto. Pero también por acá, me imagino. No, él no le nacía. Ah, tú no habías nacido todavía. Era tu casa. Con tus papás. Ok. Ellos han vivido ya en el segundo piso. Cuando se ha construido y se acabó la casa. Ah. Y en ese tiempo cuando comenzamos la casa era de un piso. Ahí tú tuviste más suerte. La Cisera tenía 34 años ya. 34. Va a cumplir 34. Va a cumplir 34. En febrero del 2022 cumple 34 años. 24 años de este restaurante. Tú tienes 51. Yo tengo 51. ¿Y tú tienes? 28. 28 años. Mierda. Yo tienes 16 cocinando. Porque cocina de los 12. ¿De los 12 cocinas? Sí, de los 12 años. ¿Tu mejor plato? El ceviche. ¿Ceviche? Sudado. A tu taco. Probaremos, güey. Vamos a metarle. Mira que él debe tener un récord. Él con 16, 17 años. Nosotros ganamos mistura. Yo tenía 15. Ah, no. Ganamos mistura. Ah, contigo fue el primer mistura. Compursamos los dos. Con el ceviche de tambor. Claro. Pero él con 17 años hizo cargo del Staham. Que se vendieron más de 45 mil ceviches. Él hizo cargo porque yo formaba parte del grupo de trabajo de mistura de concursos. Ya. Que tenía que estar saliendo de los concursos. Y él se hizo cargo de la producción. De preparar un ceviche. Preparar un bol de 20 kilos de filete. A los 16, cholo. Bien, ya. En 16 años. En 16 años. Buena mano. Un bollo. Sí, pucha. Algo arriesgado para la época. Porque la gente decía ceviche de trabollo. La gente va a hacer la sopa, ¿no? Yo le dije a él. No podemos ir con... No hay más armas de todos. Claro. Vamos con algo diferente. Bien la hacemos. O bien, pues... Nada. Incluso estaba en la mejor de cebicherías. La mar, cala. Pero nosotros tenemos que marcar la diferencia en algo. Claro. Y la idea de él fue trambolla. Bien, 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 bien jugado. Bien jugado. ¿Y lo tienes en la carta? No, lo tenemos en la carta. Ahora sí lo tenemos en carta. Pero es un poco complicado conseguirlo a veces. Claro. A veces hay. A veces no hay. Hoy ya no hay. Hoy ya sí. Hemos sido medio 5 de la mañana del pesquero a buscar. No hay. Ahí ya sí que no hay. No hay. Dice que el mar a veces te... Lo que te apunta al mar, ¿no? Tienes que hacer así. Ahí te vamos a hacer un rompecate. Te vamos a hacer dos piratas. Unos tacutacos. Unas periguales. ¿Qué más le hacemos acá son? Un chaujita. Ahí puede ser, ¿no? Chaujita. Uy, chaujita. Acá chaujita es bola. Sí. ¿Cuáles son los tres platos que dirías que acá se venden más? Ceviche. Ceviche, chaujita. Chauja, los tacutacos, los tacutacos. Sí, tacutacos. Y los sudados también. Sí. ¿Tú favoritos? Tu favorito. Los tuyos. Sudado, ceviche dos piratas y chauja. Tuyos. Chauja, sudado y ceviche. Chauja. El chaujita es un aceite especial acá en nosotros. Ah, sí. Uy. Se tiene un sabor a chifa, total. No, 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 no. Sientes el sabor a marico fuerte. Ya. Nosotros hacemos un aceite saborizado y sale a chifa el chauja. Todos los sorprenden con nuestro chauja. Vamos a ver. Ya estoy con hambre. Estoy cuoreando hambre, no has ayunado. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vaya, vaya, vaya. Los Javieres, los Javieres. Los Javieres. Bien, ¿no? Me han caído de puta madre. A mí también. ¿Y sabes qué es lo más cool? ¿Qué? Que este restaurante tiene mucha historia. ¿Y ahorita hemos hablado antes con Javier, papá? ¿36 años? 34. 34. 34 es 3. Sí. Pero lo chévere es que hemos hablado con él y también es un cazador de sabores. O sea, viaja en su carro, busca el sabor. ¿Qué cocinero? ¿Qué opinas? Enrique, eso es su paladar, ¿no? Cuando come. Y es lo que hacemos todo el tiempo nosotros, ¿no? Claro. Comenzamos a diferenciar porque salimos a comer no solamente dentro de Lima, sino también fuera de Lima. Y qué más hago cuando tienes restaurante. No tienes que comer en cualquier lado que tú vayas. Desde un restaurante pequeño, un restaurante grande. Una carretilla hasta, bueno, hasta fuera del extranjero, ¿no? Entonces eso es lo que hace a él muchas veces. Lo está contando hace un rato. Entonces, le pinta bien. No, no, no. Técnicas. Y tiene buena pinta esto, ¿ah? Me puso feliz conversar con ellos. 34 años y que Javier Junior. Con 16, weón. Dijo que de los dos se está practicando. 16 se encargó en Mistura. Ese Mistura fue legendario. 45 mil ceviches. ¿Ven a ver así como el Colorado? Sí, 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 sí. Me encanta hacer esto. Con su heredero. Pero nada, vamos a ver. Vamos a ver qué tal la comida, que es lo importante. Hemos estado tomando esta chicha. Está buena. Está buena, está buena. Está buena en empalada. Está buena. La chela no puede faltar cuando comes comida meríne. Pero por supuesto. Mira qué lindo. ¿Qué es esto nuestro? Es el dos piratas. Ah, esos son los piratas. Tienes pulpo, langostinos, salmejas, calamar, cabrilla, cangrejo, cangrejo. Ah, cangrejo crudo le metiste. Bien. Cangrejo crudo. Justo estábamos hablando que la gente normalmente no come cangrejo en esto, ¿no? Sí. Como que le estira mucha tir, le dice no, cocina, pero no. Sí, tiene cangrejo, pero cocido. Cocido no. Recomendación crudo. Más rico. El cangrejo crudo es más rico. Ahí está. Ahí está. ¿Ese otro plato que tiene éxito? A ver. Ese tiene cabrilla. Cabrilla tiene este. Erizo. Ya. Y concha negra. La mierda, Chris. Y acá vamos a dormir buenazo. Ah, y aparte, ¿por qué es esto? La concha negra, ¿eh? El cangrejo se alimenta. Está rico. Mmm. Está rico. Y acá también, entonces el cangrejo se alimenta, toda la plaguita que se le hace a la garizo. Bien sabido. Siempre se come con cuchara, gente, recuerden. Qué interesante. Eso a mí es el ceviche común. Siempre con cuchara. Siempre con cuchara, nunca condenado. Nosotros acá nos compramos a ponerle rocoto licuado y le servimos el ají norteño. ¿Pomen el ají a ustedes? ¿Qué se llama ese ají? No. O sea, yo estoy bien con el ají. Está bien picadito. Bien rico. Nosotros somos un ceviche típico norteño. Sal y ají nada. Limpio, limpio. Nada de ajo, de apio, de pión, nada de. Para esto tienes que trabajar con pescado de lía. ¿Qué pescado vas a hacer? Cabrilla. Está buenazo, ¿no? Cabrilla, cobalmín. Mira. Aquí está. Bien fresquito, bien ligero. Sí, ¿no? Picantón. Pero picantón rico. Picantón diferente. Lo maneja muy bien, ¿no? Con el con la justa potente. Me encanta. Fresquito. El dominio del ají es importante, me se ha dicho, hermano. O sea, si te das cuenta, el tío dice, encuentras ají reventado, no picado, porque cuando revientas el ají liberas todo el aroma del ají, todo esa parte del sabor, ¿no? Entonces, ayudas a sentir más de frijol de pescado, más el ácido de pescado, más de la sal de pescado. Por eso cuando uno dice, oh, el ají es un sabor, ¿no? El ají es básicamente sensación. Lo que ayuda a abrir la papilla gustativa para comer más rico, más, y más, y más, y más. Y entonces, trabajar el genu en un ceviche, es importante, hermano. ¿Sí? No, no está picadito, está reventado, hombre. ¿Cómo? ¿Ves? Le da más fragancia a todo el plato. La fragancia a todo. En el momento de mezclar todavía, todo se mete a los pescaditos, a los mariscos. Después de cada bocado, tiene ese punto de picante perfecto. Para ser sincero, a mí me encanta mi ceviche picante, ¿eh? Me encanta mi ceviche picante. Pero a veces paro y dejo de comerlo porque voy a hacer un break. La casa picante, pero nunca había comido con el ají reventado, como tú dices. Siempre viene picadito, pues. Siempre viene picadito. Y lo siento mucho más rico, ¿eh? Te voy a ser sincero. ¿Qué? El tío Fernando también hace eso, ¿no? Recomiendo en este plato que no le pongan ni bajo ni mucho ají. Que se dejen llevar por lo del chef. Que el chef ponga el punto de picor que él padezca que es necesario. Está bueno, está adictivo. Nos hemos tragado este plato como si fuera el último ceviche del planeta. Muy rico, ¿eh? Y sobre todo, buen producto, ¿eh? Fresquísimo. 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 Que ahora es muy importante esto, gente. Las famosas patitas de cangrejo. Ahí está la pulpa. Crudonga. Es con deniso. Se llama mellicero, ¿no? Ajá. ¿No? Sí. Ceviche rompecatre. La rompecatre. ¿Has visto estos? ¿Has visto estos pedazos de carne? Mira, mira, mira. Mira. Oreguita, ¿no? Ah, bien, ¿no? Gordazo. ¡Qué estia! Esto cuando lo vemos en la masa ya va muy fresquito. Vamos a probar esta belleza. Mmm. Mantequilla. El erizo es la mantequilla del mar. Mmm. Mmm. ¿Te refiero a los piratas? Ese está bueno también, ¿ah? Me gusta el gordo. Pero en los piratas se llevó mi corazón. Ahora vamos a probar esta bellecita de acá. Uy, uy, uy. Está muy fuertecito. Estas conchas negras. Ha llegado el ceviche tumbesino, gente. Qué belleza. Qué belleza la que hay en mis ojos. Ahora en langosta, dice. Vamos a ver. Un Larry, Larry Langosta. Ahí está la langosta. Ahí están los cuadraditos. Y acá le han puesto ceviche adentro. Pero es un monstruo, ¿ah? Gigante. Es un Digimon esto. Y acá es su cocha negra. Y su cocha negra. Siempre con cochas negras, ¿no? El norte es así, pues, ¿no? Sí. Siempre te dan con cochas negras. Hay que viajar al norte, ya. Ya toca, ya toca. Queremos probar los ceviches y las cosas de allá. Tenemos que ir. Una locura, ya. A la mierda, mira, mira esta cantidad de pescado que tiene. No escatima de nada. Me gusta este pescadito. Está rico. Está bien rico. Está buenazo. Es menos que el otro. Y ahí debajo. Es más suavecito. Y primero me reventó, ya. Es que me veía adictivo. A mí me temió. Está bueno. El favorito sigue siendo eso, ¿eh? El favorito sigue siendo el... El primero, el pirata. El pirata, sí. El pirata se llevó los aplausos del público. A ver. Vamos a probar en la cocina. ¡Oye! Está rico. La cosa está bien rica. Está calentito. Mira. Está muy sabroso, ¿no? Qué rico. Venga, ¿eh? Muy rico. Acá se le eche un poco más suave. Repito. Déjenlo al chef que ponga el picor que él desmaraca necesario para el plato, para la mesa. Te lo recomiendo. Rico, ¿eh? Rico, 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 rico. Lo pruebo. Esta parte sobre todo. Esta parte está buena. Llegó una parihuela bien banán. Me encanta mucho este plato. Está fuerte. Está fuerte de ese estilo. Me hace recordar mucho a mi abuela, a mi abuelo. Son de las casas antiguas. Exacto. Para compartir. Exacto. ¿Cómo le dicen esto? Esmaltado, ¿no? Sí. ¿Esmaltado? Qué ronlosado. A ver, a meterla, gente. Está parihuelita. Mmm. Está sabroso. Mmm. Está rico. Me gusta. O sea, estoy sincero, no es el mejor que he probado, pero está rico. Está rico, está rico. Mmm. Mmm. ¿Cómo se deshace el pescado? Está cocido pechinazo. ¿Qué pasa? Está cocido pechinazo. Está bien cocidito. Miren eso. Pechinazo. Qué lindura. Prejito, rico, sabroso. Me gusta, ¿eh? Me gustamos, me gustamos. Ahorita viendo precios está muy bien, ¿eh? Esta para igual está... Hemos calculado entre 35, 80, 30 y 40. 40 máximo. 40 máximo. Mira, vino pescadazo, vienen almejas. Venía de ahí en Pongole. Sí, sí, sí. Un buenazo. Buenísimo, ¿eh? Y barato, pensé que iba a salir más caro. Está bien. Buen precio. Buen precio. Ahí está. Ahora vamos a comer el famoso chofa. El primero o el segundo plata más pedido de acá. Acá, hermano, hemos conocido niños chiquititos. Después hemos conocido que han venido a celebrar que han acabado el colegio. Han venido a celebrar que han universado a la universidad. Han venido a celebrar que han acabado la universidad. Que están dos años. Acá, ¿no? Acá, ¿no? Acá, ¿no? Qué bonito. Nadie es familia. Acá, acá. Tratamos que el chavo cuando huela a parito, no saba, no tenga mucho sabor a parito. ¿Cuándo llegas? ¿Viní? Es que nunca va a poder apoyar a todos. Ah. No le daría el tiempo. Ah. Pero yo solo le digo palabras de agradecimiento a él. Para mí, Gastón, Mistura, Flavio, 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 Flavio. ¿En serio? ¿Eres tu hijo, no? ¿De culpa? ¿Qué hijo hizo esto? El chavo hizo esto. Ah, el chavo hizo esto. Y esto lo hizo Javi. Bacán, ¿no? Un torpedo. Es un torpedo. Litoral, ¿no? Bien, 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 bien. ¿La palipada le ha hecho Javi? ¿Ah, sí? Ah, Javi echó casi todos los platos. Bien, ¿eh? Esa carita. ¿Qué tal? ¿Te fregó? Javi te fregó. Javi segundo. Es una salsa trabajada. Yo no acostumbro a hacer una salsa con agua. Para mí es una falta grave. No, lleva a Inomoto como tío. ¿Cuál lo tienes ahí? Concentrado. Yo trabajo puro concentrado. Hasta para mi arroz con pato, hago concentrado. Tiene una pizca de Inomoto. Yo no sé por qué tanto hay Inomoto. Hay unos vuelos. Una cosa también ya de una set. Increíble. Bien, ¿ah? Muy, muy jodidamente bien. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno. A uno como cocineros, ¿qué es lo que le lleve? Que un cliente se vaya contento. Un placer le dar tu comida. Que tengas un recuerdo para que otro día pueda realizar. O sea, que es lo mejor. Aplegaciones de chaufa. Me encantó porque no sentía, como el maestro dice, ¿no? No siento mucho sabor a marisco, sabor a marisco. Pero cuando agarras de marisco, ahí está. Yo le digo equilibrado a ese chaufa. Bien equilibrado. Bien equilibrado. Tú el chaufa. El marisco está fresco. Entonces no tiene ese sabor fuerte a marisco, marisco. Sino cuando tú muerdes, tienes ese frescor así de mar. Un frescor muy como que perfectito, ¿no? Claro, tal cual. Eso y de ahí fuera, es como que está bien trabajado, ¿no? O sea, balanceado, ¿no? Típico, esos arroz de chaufa, de cebichería, que sabe un montón de marisco. Antón de vacíos, incumplibles. Este de acá, balanceado. ¿Y el tacutacú? El tacutacú. O sea, viste mi cara, ¿no? Sí. Una clave de placer porque yo estoy acostumbrado a que siempre me saco una salsa llena de queso. Sí. Eso nos sorprendió bastante. Eso me cansa, ¿no? Sí, sí. Entonces, a la primera impresión dije, pucha, puede que tenga queso, pero lo probé bien y dije, no. Rico. Es la magia del marisco. Sin lactosa, marisco puro. Marisco puro. Buen arroz. Buena base, como usted lo dice. Buena base, buena base también. Tú el colón. Creo que la estrella sobre todo ha sido el tacutaco. El tacutaco, ¿no? O sea, al usar camalejos, está súper buena, ¿no? Y la intensidad, incluso, le da la propia sensación de utilizar. Incluso, yo también soy como que no partidario de usar leche ni queso. Entonces, ha habido un montón de embadunar cada bocado y que no sea empalabozo, ¿no? O sea, que te ayuda a comer y comer y comer. Totalmente. Totalmente. Cero empalabozo, muy rico, bien equilibrado. Una joya esto, ¿ah? Una joya. Me hubiera gustado probar también el arroz con pata que nos han dicho. Ya se la apaga la siguiente. Ya se la apaga la siguiente. Es una clave, ¿ah? Porque, o sea, un tacutaco, la base es un buen frejol. ¿Qué frejol usaste? Otro es camalejo, pero nosotros le hacemos cinco cambios de agua. Ah, mierda. Y hacemos chicharrones. Mira, eso toma mucho tiempo, ¿ah? O sea, tú, cuando tienes que valorar eso, cuando tu guardas, por qué tipo de menestras, si no le cambias el agua, básicamente, cuando tú, cuando la menestra está seca, de manera natural, guardas como que de manera toxinas para que no se cubra, no se renciea ni nada. Tienes que cambiar el agua para poder hacer que el proceso de digestión sea mucho más corta y, al mismo tiempo, el sabor del propio, bueno, en este caso, de humble, comience a ser más suave. Claro, y bueno, no está llena de gases. Ah, también, está bien. Los más importantes, ¿no? Sí. Los más importantes. ¿Qué? ¿Dónde ponemos el sticker? El sticker dorado. ¿Dónde lo ponemos? De todas maneras. De todas maneras, ¿ah? Se lo ganaron. Gracias. Bien jugado. Acá han hecho el ceviche, han hecho los calientes también. De tacutaco. De tacutaco. Tu esposa hizo. Mi esposa, mi esposa. ¿Tu esposa también se metió ahí? No, mi esposa es una guerrera. Ella realmente, el alma de la cevichería es mi esposa. ¿Sí? ¿En serio? No, 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 mi hermano, nos ponemos a contarte todo lo que hemos pasado con mi esposa. Me imagino, son 34 años. Una guerrera, una guerrera. Qué bonita. La siguiente es una chalita, mi maestro. Claro, la siguiente, la siguiente es una chela. ¿80, 200? Eh, no. ¿Menos o más? Un poquito más. Ya, 250. Ah, 220. Mira, han sido 13 ceviches. Ya, 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 ya. 13 ceviches. Hemos comido. Sí, 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 ahí está. Con 13 ceviches, mira, 13 ceviches, ¿no? Y tres calientes. 232 solos. Bien, recontra bien. Y eso que ha sobrado porque no hemos terminado de comer todo. Era para cuatro personas o cinco. ¿Cuánto platos? ¿Cuánto platos? ¿Cuánto platos? ¿Cuánto platos? ¿Cuánto platos? ¿Cuánto platos? Hemos comido 100 platos. ¿Cuánto platos? ¿Cuánto platos? Chelas, ceviches, todo. Cerveza, está todo acá. 35 soles, 40 soles. Lo único malo es que no probamos la maracuyá. Se acabó, se acabó. La maracuyá. ¿Qué le parece la chicha? Mira, te voy a ser bien sincero, rica, pero no guau, 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 guau. Por eso dije, ya, la maracuyá. Me ha faltado temperatura. Un poquito más friecita hubiera sido más rica, pero no me mato tanto. La chicha está rica, pero puede mejorar solamente refrigerándola, nada más, ¿me entiendes? 50% de cevichería trabaja con esencia. Eso ustedes lo hacen, ¿verdad? Hay que arquear eso. Hay que arquear eso. ¿Licha de casa? Ya, de casa, la maracuyá de la chicha. ¿Y tú sabes qué champa es esa, eh? Horas. Horas. Echamos. Canelitas. Todo, todo, ahí, guau. Si lo ponemos tarde, que toman las 12 de la noche, o a las 12 de la noche. Y ahí es de que nos hemos quedado dormidos y la chicha se quepaba. Los felicito a ambos. Gracias. Muy buena cocina, buenas manos, buena historia. A su esposa también. A su esposa también. Que no va a querer venir, ¿no? Que no va a querer venir. Pero imagino que no le gustan las cámaras. No le gusta mucho la cámara. Pero bueno, a su esposa también que vea este video. Muchas gracias, hermanito. ¡La primera! ¡La primera! ¡Qué bien! ¡Listo! Está acá, con todos los monumentos. Ojo, no tienen para tarjeta, ¿no? Para POS. Para POS, no, no. Es depósito en cuenta o efectivo, ¿no? No, justo estamos sacando para POS. Ya, justo hicimos para POS. Bueno, imagino que ya... En estos días ahí sale. Estamos pagados con transferencia bancaria, pero van a tener más adelante POS. Si no pueden venir acá con efectivo. Ya, peplín todo. Ya, peplín todo. Todo, todo. Todo ahí. Listo. Bueno, chicos, gracias. Lo máximo. A ustedes, muy bien. ¿Con quién te quedas de restaurante? De todas maneras, el Taku Taku. Me cambió la vida. Ya. Y... El ceviche. Y también me quedo con la Rochaufa. A mí me gustaban a ustedes. Todo bien con la Rochaufa. Nada bien. Eli. ¿Tú con qué platos te quedas de restaurante? Me gustan los ceviches, ¿sabes? Sí. Eso. Taku Taku con salsa de mariscos. Ya. Buenazo. Buenazo. No le haya puesto queso, ni leche, ni nada. Sí. Eso es lo mejor del mundo. Trabajar nuevamente un buen frijol y que no sea... O sea, que no tenga ese sabor fuerte a buen agreso número uno y queso y... Ajá. Sí, sí, sí. Qué palada. Qué palada en cierto punto. Sí. Pero bueno. Lo máximo este lugar. Bien ganado. Están recién construyendo varias cositas. Este es el esfuerzo de una familia. El esfuerzo de 34 años, ¿no? 34 años. Miren cuántos han demorado. Las generaciones. Está ahí mi papá. El hijo. Y la hermana. La mamá también ha cocinado, que no ha querido apreciar esta cámara. Pero... Muy orgulloso de que esta familia esté saliendo adelante y esté haciendo todo este proyecto. Y que recién está comenzando. 34 años. 34 años. Sorprendente. Muy sorprendente. Así que nada. Vamos a estudios a terminar este video. Bien ganado. Es este carro dorado. Muy bien ganado. Y bueno. Hasta acá el video del día de hoy. La verdad de la milanesa. Es que Gastón nos dijo. Oigan chicos. Vayan para allá. No se van a arrepentir. Es buena mano. Así que vayan a comer allá. Y sobre todo. Buen producto. En serio. El producto es muy fresco. Se sorprenderían bastante. La cantidad de cevicherías. Que les venden una cosa que no es. En este lugar. Sí es. Pongo las manos al fuego por este lugar. Sí. Por esta familia. Sí. Y en verdad. Las historias que nos han contado. Son increíbles. Así que. Para la familia de Arevalo. Para la esposa del señor Javier. Bueno. Para Javier Junior. Y para toda la familia. Que también la hija también. Está ahí de mesera. O sea. Es una locura. Están todos ahí metidos. En serio. Muchas gracias. Gracias por tremenda gastronomía. Gracias por tremendas historias. Y gracias por ser una tremenda familia. Qué increíbles son. Todos ustedes. Y además. Quiero ver más historias. Así que. Si alguno de ustedes. Tienen más historias. De emprendimientos gastronómicos. Suscríbeme a mi Instagram. O a mi Facebook. Ahí los estaré leyendo. A bueno. A los que pueda responder. Así que. Hasta acá el video del día de hoy. De nuevo. Aplausos para la familia de Arevalo. Los que cocinan son. El hijo. El papá. Y la esposa. No hay más. Así que. Gracias a los tres. Buena sazón. Muy rico. Y si me quedo con algún plato. Me quedo con el Taku Taku. Eh. Riquísimo. El Taku Taku. Me volvió el cerebro. El ceviche. Dos. Dos. Piratas. También muy bueno. El chaufa también estuvo bueno. Y la parihuela también estuvo buena. Pero me quedo en verdad. De esos cuatro. Que todo estuvo muy bien. Con el ceviche. Y con el Taku Taku. Increíble. Buenísimo. Buenísimo. Y sobre todo. El precio no estuvo tan elevado. Como en otros lugares que conozco. Así que. Interesante. Bueno. Hasta acá el video del día de hoy. Espero que te esté gustando. Esta serie de videos. Ahorita mismo estoy en México gente. Así que se vienen videos de. Órale wey. Ya vienen los tacos. Así que agárrense. Que va a estar muy bueno. Bueno. Nos vemos en el siguiente video. Ya saben. Cuídense mucho. Y si te gustó este video. Métan like. Y suscríbanse. Chau chau. Nos vemos.